Ok gente, vengo a comentarles rapidito algo que tiene que ver con el Miss Universo y con Nicaragua y es que fíjense que hay una muchacha que se llama Hazel García que ella puso un comunicado en el cual está diciendo que es la nueva representante de Nicaragua para el Miss Universo, pero lo extraño es que no se ha dado ninguna competencia no hablo de Nicaragua porque aquí prohibieron el Miss Nicaragua, sino afuera, en Costa Rica, en Estados Unidos, España, Panamá donde sea que haya nicas, no se ha dado ninguna competencia para elegir a la nueva representante de Nicaragua entonces este anuncio tan inesperado realmente sí está causando alboroto les voy a leer el anuncio de la muchacha que se llama Hazel García oigan, Nicaragua rumbo a Miss Universo 2024 poder cumplir uno de mis más grandes sueños definitivamente es una gran bendición de Dios representar a mi Nicaragua es una de mis metas personales que pensé que ya no cumpliría pero el destino se encargó de poner todo en su lugar en el tiempo y el momento correcto estoy infinitamente agradecida con Dios por darme la oportunidad de poder presentar a todas y todos los nicaragüenses en la 73 edición del evento de belleza más importante Miss Universo a celebrarse este próximo 16 de noviembre en la hermosa Ciudad de México a todos los nicaragüenses desde ya estoy completamente agradecida por darme este respaldo y ese apoyo en redes sociales que es tan importante para continuar con el legado que nos deja nuestra reina universal Cheney Palacios a quien queremos y respetamos pero que sobre todo admiramos el tiempo de Dios es perfecto Hazel García Miss Universe Nicaragua 2024 este anuncio lo hacía el día de ayer ya se imaginarán todas las páginas de misología todas las páginas faranduleras hablando de esto ahora les quiero contar un poquito de quien es esta Hazel García vean esta Hazel o Giselle no se como será realmente el nombre visto que no les ponen Giselle pero al parecer es Hazel entonces Hazel García fue primera finalista de Miss Nicaragua en el 2020 o sea ella participó en el certamen en el 2020 ocupó también el Miss Mundo Miss Mundo Nicaragua en el 2018 también como primera finalista es decir en el 2018 ella fue primera finalista de Miss Mundo y en el 2020 fue primera finalista del Miss Nicaragua mide unos 77 de altura bastante grande la mujer tiene un tamaño perfecto una estatura perfecta para competir por una corona en el Miss Universo viene una familia humilde son nueve hermanos de Chontales ella es Chontaleña y pues ella es una licenciada en administración turística y hotelera y algo muy importante vean curioso esto también tiene su propio hotel y tiene tres negocios más o sea ella es una empresaria además supuestamente hace bastante labor social otra cosita aquí que estoy leyendo que ella ya representó al país en un certamen que se llama Face of Beauty International 2018 al parecer es un certamen y ella representa a Nicaragua en el 2018 finalizó en el cuadro de honor como segunda finalista en ese certamen y en el reinado internacional del café 2020 donde no consiguió clasificar o sea ella ya ha participado en eventos nacionales y eventos internacionales eso por una parte ahora les quiero comentar otra parte otra cosa quiero ver si lo tengo aquí vean ella en el ella participó en el 2020 quedó como primera finalista no ganó pero al siguiente año volvió a participar o sea quería volver a participar Karen Celeberti que era la directora de ese certamen ya no lo es obviamente eliminaron al Miss Nicaragua le dio la oportunidad de volver a participar en el 2021 y que es lo que hizo esta muchacha se desapareció y no lo digo yo lo dice la propia Karen Celeberti o sea que esta muchacha es indisciplinada o sea le dieron la oportunidad de volver a participar al siguiente año obviamente Karen Celeberti la miraba potencial y la muchacha desperdició esa oportunidad y ya no sabemos por qué porque Karen Celeberti pues ella nunca o sea la muchacha nunca le dijo a ella mira ya no la voy a poder agarrar a esa oportunidad porque me salió otra al contratiempo nada y bien no estoy inventando nada no estoy reventando nada no estoy siendo amarillista es un propio video que anda circulando en redes sociales de Karen Celeberti si quieren ver ese video que menos de un minuto donde Karen Celeberti ahora sobre sobre esto perdón váyanse a mi página de Facebook aquí les dejo el link que ahí lo voy a colgar recuerden pues que en el canal ya no puedo publicar videos entonces pues ahí lo tienen ahorita se deben de estar retorciendo las tripas a los dictadores porque Nicaragua si va a ser representada no se va a quedar sin representante y hay otra cosa importante vean que la muchacha tiene varios negocios aquí en el país o sea viene de familia humilde pero ha prosperado muy rápidamente también ahí hay algo que ver como si viene una familia tan grande y supuestamente humilde por lo que dicen consiguió un hotel tan rápido y tiene otros tres negocios aparte de eso no quiero especular nada lo único que les quiero decir que esta historia esta dice el García como que ya se está tornando con mucho drama entonces no estoy diciendo que es más no se sabe quién la eligió no se sabe cómo fue los parámetros para elegir a la representante de Nicaragua muchos están diciendo que es a dedo obviamente es a dedo gente no hubo una competencia pública pero pues ojalá si le vaya bien en el certamen si ya consigue quedarnos entre las 10 finalistas sería un boom para Nicaragua obviamente no vamos a hacer back to back reina tras reina pero con tal que llegue a las 10 o 20 finalistas sería muy bueno suscríbanse compartan y hasta la próxima y hasta la próxima